ya tenemos el cargador bien hecho y ahora para que más o menos cobre la forma de cogemos otro papel, lo partimos por la mitad, partimos el papel por la mitad, aunque sea algo más, da igual, y se me apaga la pantalla, lo que tenemos que hacer es un rulo, este es el arma, esta es la parte de esta, y lo que vamos a hacer es un rulo pues más o menos, a ver, no, si, simplemente hacemos un rulo con la parte ancha de esto, del papel, vale, y que os salga lo más fino posible, que es, tiene que ser una parte dura, que es por donde vaya a agarrar el sujeto de arma, para su posterior uso, vale, y lo pegamos con gis, bueno, una vez pegado, ya tenemos aquí, vale, lo que tenemos que hacer es pegar la parte que podamos, así, vale, así, aplanamos esta parte y si, si queréis, después de aplanarla, ponedla con fiso para que se quede aplanada para siempre vale, y una vez aplanado, le ponemos la parte esta del cargador y la ponemos también con fiso unido al cañón, vale, tiene que tocar el cargador, es la parte que estamos poniendo, porque después lo vamos a forrar y va a parecer de verdad que es la empuñadura grande y tiene que quedar bien alineado para que no se vaya por los laterales ni nada parecido la parte de cargador, podéis ponerle todo el fiso que queráis, porque tiene que quedar muy bien pegadito y yo creo que es mejor que no hagáis el arma porque os vaya a gastar mucho fiso en hacerla y tenéis que practicar antes para que os salga bien a la primera bueno, una vez hecho esto, quedaría así, vale, cargador, esto, vale, bien y ahora la parte vamos a hacer, la empuñadura, no, el mango con esta parte que os ha sobrado, hacéis lo mismo, hacéis un doblezo a la mitad y por esta parte, lo pegáis con fiso y una vez pegad con fiso, ahora aquí sí, tenéis que mirar lo de esto, como va a ser la empuñadura os recomiendo que la hagáis un poquito más larga, más larga, de lo que tenéis el ancho de la mano porque después se tendrá que hacer un doblez para darle forma cuadrada o rectangular con los picos y todo eso, vale, pegamos la parte que sobra, bien pegada, la aplanamos y dale, abrimos y con el mismo diámetro del rulo, lo hacemos así, la aplanamos así, así y ya tenemos nuestro beta, nuestro abomando para darle un poco de inclinación, pues simplemente lo aplanamos totalmente y lo cortamos por aquí, vale, parte lisa y parte oblicua y tenéis que hacerlo dos veces por así porque si lo hacéis por una vez os quedará un poquito que sobrará y si lo hacéis por los dos os quedará así vale, una vez hecho ahora esto es importante tenéis que coger cualquier folio sucio de donde sea, de la basura que tengáis al lado o que sea y hacer una bola de papel y hacer las que haga falta y tenéis que apretar la vía dos bolitas de papel y la metéis por el cargado vale esto sirve para que sea más sólido da igual que se abombee o lo que sea vale porque lo que pretendemos es darle sólido y antes de nada se me ha olvidado lo que hay que hacer es ponerlo el mango ya pegado aquí en esta parte sin así vale aquí tiene que sobrar un poquito en el extremo tiene que sobrar un poquito vale y una vez pegado pues ya tendríamos el mango lo sujeta a nuestro fusil de asalto en esta parte tenéis que pegarla muy bien al a lo que es esto la parte de arriba no porque si la pegáis arriba pues no podréis o si no podréis sacar el cargado que diga no el cargado no la parte esta por donde salen las balas vale esta parte es complicada porque se os puede pegar bueno ayudado de una tijera si si os consuela porque tenéis que pegarlo totalmente bien porque los papeles que que vamos a hacer a continuación pues puede que rompan el piso o se estropeen o que sea vale lo pegamos muy 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 bien vale parece que que esto es suficiente lo metéis los dos y lo que tenéis que hacer es aunque o no lo creáis tenéis que hacer esto tenéis que retener los dos y pegarlos con piso vale y es que tenéis que pegar muy bien el mango porque si no se os va a salir y no lo queremos y no queremos que pase vale quedaría así un poco arrugado pero queda bien bueno si no os gusta esta forma pues lo lo que podéis hacer es dar un poco de forma cuadrada y después adornarlo con un folio para que no parezca tan arrugado y y ya está ¿no? a ver después de que os quede totalmente inmóvil aunque sea difícil vale ya tendré mango cargador cerrojo con esto que se me ha caído se me ha caído y a ver si puedo poner con el cerrojo vale y y y y